este va a ser el paquete número 60 es estas plantas son de esqueje son de esqueje y este son de allá de fresno acuérdense que tengo dos mesas llenas de esqueje entonces voy a estar sacando voy a estar sacando todo lo que ya está en buen tamaño esta por ejemplo se ve como en seis pulgadas esta es la que le dicen baby miss universo es jumbo esta es muy bien conocida esa la conozco súper bien la tengo por años esa es una amarilla jumbo en el sol se hace más amarilla muy amarilla y a veces se hace un verde completamente verde esmeralda entonces es hija de la miss universo y esta pues no sé cuál será pero miren qué precioso color ya hasta lo estaba pensando pero digo no ya esa costumbre tengo yo de que le veo las flores y ya no las quiero vender porque pues es el tiempo más bonito de ver la floración y esa pues miren ni siquiera por cortarles quejes por semilla a veces es por disfrutar las flores este como les digo anteriormente yo hasta la volví a comprar hasta cuatro veces pero si ya la tienes y pero no la tengo con flor yo pago por ver las flores entonces el paquete cuesta 100 dólares 100 dólares más gastos de envío entonces para la primera persona que lo requiera este estoy viendo hay una semillita déjenme déjenme agregarle una semilla para que se animen como les digo esas dos son de esquejes espérenme es que estaba volteando para todos lados a ver que veía por aquí hay ella y está esta es una semilla hace las voy a se las voy a agregar esta es color como color perla ahí está ahí está ese colorcito lleva esquejitos es una semillita de las que me dio la señora me entonces hay unas que vendo hay otras que regalo y así hay que irle pasando más adelante pero si estas esta es precioso su color muy precioso y tiene un esquejito miren pero no no se lo voy a cortar estos no la persona que lo compre no se los corte porque estos luego los convierte en esquejes entonces 100 dólares hay ya me pasé de dos minutos y luego tarde en subirse el vídeo 100 dólares y el paquete incluye tres plantas